Astrid Hernández nos ha preparado la agenda de este día en educación y otras fuentes informativas. Astrid, adelante por favor, cuéntanos. Gracias compañeros, muy buenos días. En la agenda educativa para el día de hoy les daremos a conocer de los más de 6.2 millones de libros de texto que el Ministerio de Educación trasladó a nivel nacional. Estos libros aún no han llegado a diferentes escuelas del país. Por tal razón les daremos a conocer cuántos libros ya fueron entregados y qué escuelas aún carecen de estos libros de texto. Esta información es parte de la agenda educativa que nosotros les daremos a conocer en nuestras siguientes emisiones. Regresamos al set principal. Astrid, muchas gracias por presentarnos esta agenda para el día de hoy.